A través de la palabra Jesucristo que nos quiere, nos pone alerta en nuestra vida y nos llama a la conversión. Lo ha hecho hoy de dos maneras, una ha sido a través de estas palabras de San Pablo a los romanos, animándonos a que en nuestro cuerpo mortal no siga reinando el pecado, diciéndonos que estamos ya viviendo en la gracia, que hemos recibido la gracia de Dios y que por tanto podemos someter las obras de la carne. Y nos habla de una realidad muy profunda y es que cuando nosotros en nuestra libertad consentimos el pecado, en ese instante perdemos nuestra libertad. Que cuando nosotros en nuestra libertad consentimos el mal en nuestra vida, en cualquiera de sus dimensiones, en ese instante nos estamos haciendo esclavos de ese mal. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlos, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte o bien de la obediencia para la justicia. Y esta realmente es la experiencia de nuestra vida. Cuando en un momento dejamos lugar a la mentira, nos damos cuenta que nos metemos en un bucle del que no podemos salir, ¿verdad? Cuando dejamos que la ira o el rencor se abra un paso en nuestro corazón y consentimos a estos sentimientos, de repente nos damos cuenta que se enquista una situación con una persona de la que nos cuesta muchísimo salir. De repente estamos como enmarañados, enredados como en una telaraña. Cuando abrimos una puerta, no sé, a la pereza, un día, de repente, poco a poco, la pereza va ganando terreno en nuestra vida y cada vez nos cuesta hacer más las cosas y cuanto menos hacemos, más nos cuesta. No solo en las cosas del día a día, también la pereza para las cosas de Dios. Hoy nos rezo, dejo el rosario para mañana, este domingo es que tenía una comida familiar, la misa pues a lo mejor, y nos hacemos esclavos de esa pereza espiritual también, igual con la lujuria, igual con la gula, igual con la avaricia, igual con la envidia, igual con todos los pecados. Cuando obedecemos al pecado, nos hacemos esclavos suyos. Pero mirad, al final de la lectura decía San Pablo, gracias sean dadas a Dios. Porque, y dije en pasado, erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de la doctrina que fuisteis entregados. Liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia. Esta es la buena noticia. Y si alguno de los que estamos aquí hoy está experimentando esta esclavitud frente al pecado en alguna de sus manifestaciones, y experimenta estas ataduras que no le dejan ser libre, si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Si hoy crees que esta palabra es verdadera, que tú ya no eres esclavo del pecado, no eres esclavo del temor, no eres esclavo de la muerte, sino que para ser libre te ha liberado Cristo, que no eres esclavo sino hija, sino hijo, entonces puedes comenzar a vivir otra vez como hijo de Dios. Si has experimentado que el pecado con sus garras te ha atrapado, puedes ser liberado de nuevo como el día de tu bautismo, a través de la confesión y a través de la profesión de fe, y comenzar a andar en una vida nueva. Al mismo tiempo que nos llama la atención y que nos corrige y que nos llama la conversión, esta llamada a la conversión lleva en sí una buena noticia, y es que ya has sido liberada, ya has sido liberado por Cristo en la cruz, con su pasión, muerte y resurrección, que en tu bautismo ya has empezado a vivir como hijo de Dios, y si en algún momento has dejado de vivir como hijo de Dios, hoy puedes recomenzar. Esta palabra es eficaz, esta palabra se hace realidad en tu vida y en mi vida, y por eso Jesús puede hacernos también esta llamada de atención del Evangelio, nos anima a estar en vela, cuando Señor me convierto. Cuentan que San Agustín, cuando empezó a conocer al Señor, tenía un combate muy fuerte contra la castidad, después de la vida también un poco disoluta que había llevado, pues era un aspecto de su vida que no conseguía integrar, y que le decía, Señor, dame castidad, pero no ahora. Dame castidad, pero más adelante. Señor, conviérteme, pero ya mañana. Señor, que pueda perdonar, pero hoy déjame regodearme en que tengo la razón. Señor, dame fortaleza, pero hoy voy a descansar, ya mañana empiezo. En una reflexión, en una enseñanza sobre el pecado del Padre Raniero Cantalamesa, del Cardenal Raniero Cantalamesa, recuerdo una frase que me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo a comprender muchas cosas. Entonces decía, en la victoria contra el pecado, comienza la victoria contra el pecado, en el corazón de una persona comienza el día en el que en vez de decir, venga, lo hago esta vez y ya es la última vez, dice, la última vez que lo hice ya fue la última. Lo he expresado muy mal. Bueno, lo vuelvo a intentar expresar mejor por si alguien no lo ha entendido. La victoria contra el pecado en la lucha espiritual viene cuando, en vez de decir, lo voy a hacer y ya no lo hago nunca más, dices, la vez que lo hice ayer fue la última. Porque significa que en tu corazón has renunciado ya al supuesto beneficio o al placer o al gusto o al bienestar que te da o que te promete ese pecado. Cuando yo digo, venga, va, lo hago un último, este cigarro me lo fumo y el último ya, en el fondo no he renunciado al placer del tabaco y por tanto, por mucho que diga, es muy difícil que lo pueda hacer. Sin embargo, el día que digo, el cigarro que me fume ayer es el último de mi vida. Entonces ya ha comenzado porque ya he aceptado que nunca más voy a experimentar el placer que me da ese cigarro. Así lo habéis entendido mejor, ¿verdad? Pues con este ejemplo del cigarro para cualquier pecado de nuestra vida. Pidamos al Señor en esta mañana la gracia de la conversión, sabiendo que Él tiene el poder y tiene el amor suficiente para liberarnos de la esclavitud del pecado y hacernos caminar en la dignidad de hijos de Dios. Que así sea.